La noche del 9 de abril se informó sobre el fallecimiento de Julián Figueroa Fernández, el único hijo de la actriz Maribel Guardia, y el fallecido cantante Joan Sebastián. De acuerdo con los primeros reportes, el joven cantante y compositor de 27 años habría sido encontrado sin vida en su casa de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Aunque hasta el momento se desconoce cuáles habrían sido las causas de su muerte, se informó que su cuerpo no tenía signos de violencia al instante de ser localizado dentro de su vivienda. Según dijo el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, Julián Figueroa habría atravesado por distintas complicaciones a causa de un cuadro de depresión. En información preliminar, se detalló que aparentemente el joven se encontraba solo en el inmueble dentro de su habitación. Las primeras versiones, difundidas de manera extraoficial, apuntaron que el fallecimiento habría sido producido por un problema cardiopulmonar. Según datos del periodista Jorge Becerril, habría sido acerca de las 8 de la noche cuando Julián Figueroa fue hallado sin signos vitales, por lo que acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México. Un día antes de su muerte, Julián Figueroa hizo una publicación en sus redes sociales debido al aniversario del nacimiento de su padre, Joan Sebastián, quien habría cumplido 72 años en este 2023. ¡Qué despacio han pasado 8 años desde el día de tu partida! El tiempo sabe más amargo y proclaman las personas, el tiempo todo ha de arreglar. Pero es una vil mentira, cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades. Aquí les va, vituperan los fanáticos, viva el poeta del pueblo, pero a mí me importa un bledo, solo quiero a mi papá. Fue el mensaje que el joven escribió en su cuenta de Instagram el 8 de abril. En la misma publicación, dijo que su único deseo era estar cerca de su padre, al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte una vez más. Te amo papá, y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí. Fue el mensaje del hijo de Maribel Guardia. Hace tan solo una semana, aparecieron todos en familia en un cumpleaños muy contentos. Julián Figueroa, descanse en paz. Julián Figueroa, descanse en paz.